Este amor apasionado Cuando te parás al fin, por volver Tu camino a la locura Y aunque tú no eres cura Te dejamos a este tiempo Y no me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le dejó caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver ¡Volver! 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 Gracias por ver el video.